Mírala, mírala, mírala Diosa vestida de saliva y sal Los ojos muertos en plan cogimiento En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Ángel desnudo bañado en su voz Subiendo las montañas de su cuerpo No te pares por favor Al calor del mediodía Combate salvaje Mírala, mírala, mírala Cómo se agita, cómo pide más Muere y renace desde las cenizas Volviéndolo a encelar Entro casi de puntillas y en plena penunda La hoguera encendida De mis pesadillas Eres bello, 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 bello Es fácil perdonar cuando se quiere de veras Eres bello, bello, bello Peligroso y bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar, pero me muerdo la lengua Mírala, 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 mírala Se desenreda, se vuelve a enredar Una medusa bajo la marea A punto de naufragar Mírala, 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 mírala Tan orgulloso, tan sentimental Pidiendo música rosa Lo mismo que a mí me hace cantar En la puerta hipnotizada De mi propia casa No puedo creerlo Por más que lo veo Eres bello, bello, bello Más que firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere de veras Eres bello, bello, bello Peligroso y bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar y no me muevo, no Bello, bello, bello Más que una encuesta de sol Ángeles nudos bañados en sudor Bello, bello, bello Peligroso y bello ¿Por qué me haces esto? Dímelo Me llamo, bello Más que una encuesta de sol Lo veo Y no puedo creerlo Me llamo Dímelo Dímelo Más que una encuesta de sol